La más bella No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi no te dejó de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar, yo te quiero amar No cambiaría nada de ti porque así me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar, no lo puedo escapar Nadie como ella Nadie como ella me tiene atrapado No lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella Desde que te vi no te dejó de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar, yo te quiero amar No puedo ser Seguir Gracias.